¿El diálogo, no hay más la negociación, fue acorde al Comité Ejecutivo del Partido o realmente sería en oficinas del Congreso? La semana pasada, cuando se entró a conocer este tema, se convocó a la reunión de bancada, prácticamente comenzaron cada uno de los jefes de bloque. Se solicitó una consulta a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Rechazada, y en base a eso, esta semana, el día de ayer, se reunieron casi la mayoría de las bancadas para ir buscando con cuántos votos se cuentan y para darle cumplimiento a lo establecido por la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la postura de cada uno? La desconozco, desconozco aún, porque me imagino yo que a partir de hoy también se estarán reuniendo cada uno de las bancadas para ver con cuántos votos y a quién apoya o no. Y de esa reunión que tuvo con esos candidatos de la bancada, ¿ya tienen preferidos o quién votarían como el magistrado Ubarque que busca su reelección? Desconozco cuál es la postura de la bancada Vamos.